La Asociación de Amas de Casa ponía punto y final al curso con la celebración del acto de clausura durante el cual realizaron varios reconocimientos tanto a las socias más participativas como a un colectivo del municipio a quien otorgaron el título de socio del año. Desde la directiva, su presidenta Petri Jiménez afirmaba que estaban muy satisfechas con el desarrollo del curso en tanto que la asociación sigue aumentando en el número de socias y diversificando la oferta formativa con cursos tan singulares como el de defensa personal. Vamos muy bien, o sea que es que vamos, vamos, mejor no se puede ir porque cada vez son más socias y la gente está muy contenta y la gente se viene pues, oye, será por buena alguna cosa. La verdad es que estamos muy contentas. Hemos tenido un curso de autodefensa personal que nos lo ha dado Gloria Murillo, se ofreció la chica y se dice, ah pues mira, estupendo, y la verdad es que ha tenido un éxito muy bien. La gente para repetir, creamos que iban ahí y mucha gente ha ido y oye, es una cosa que está bastante bien y siempre procuramos, pero siempre es muy difícil ya, es que está todo muy inventado, pero bueno, sí, siempre habrá algo. Una actividad constante que también resaltó en sus palabras el primer teniente de alcalde, Manuel Carrasco, quien indicaba que las ganas de aprender de la Asociación de Amas de Casa ponía de manifiesto la implicación que el tejido asociativo tiene en el municipio, por lo que las felicitó por ese espíritu emprendedor. Desde el Ayuntamiento estamos encantados de que existan asociaciones como las Amas de Casa, que además es una de las más numerosas que hay, porque son 357, me dijeron ayer, y sobre todo son muy activas y con una diversidad de actividades que son dignas de elogio, porque, como ha dicho, que den defensa personal entre sus actividades, pues yo creo que es un sello de distinción que tienen para el empuje y para las ganas que tienen de hacer cosas nuevas. Este año la agrupación folclórico musical Molinos de Viento era reconocida como socia de honor del colectivo organizador. La defensa de las tradiciones y del folclore popular a través de la puesta en marcha de numerosas iniciativas fue la razón que llevó a Amas de Casa a premiar a esta asociación con cerca de 60 años de historia, quien manifestaba que los premios otorgados por colectivos del municipio cobraban más importancia porque reconocían lo nuestro por encima de cualquier cosa. Cuando te reconocen fuera del pueblo, bueno, es una sensación distinta cuando alguien del pueblo se acuerda de ti y te da esa palmadita que en algún momento siempre te hace falta, porque, bueno, las actividades en los pueblos hay mucha competencia y que una asociación como la Asociación de Amas de Casa se fije en ti, en que la trayectoria que llevas y que, bueno, que parece ser que les gusta y que, bueno, vais por buen camino, a nosotros es un motivo de orgullo adicional el que sea también una asociación del pueblo. A este reconocimiento especial se sumaron los obsequios a las socias más participativas del colectivo, María Ángeles Romero, Mariflor Quintanar e Isi García, y también la mención especial que la directiva entregó a una de sus componentes, Paquita Sánchez, por su labor desinteresada. El acto finalizaba con la actuación del coro de la asociación y con la merienda de todas las presentes.